Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad de ella y el aire Mujer que es símbolo de amor Qué comisón y qué pintús Mi amor, ya estás lista Ceci, ¿terminaste? No, no estoy lista, mirá lo que es esto Miguel, es un desastre Mirá ¿Cómo va? Sí, estás hermoso, hermoso Gracias ¿Cómo voy a estar lista, no? Está Tomás en la bañadera Ah, sí Sí, lo estoy bañando Y sería buenísimo, ¿no? Porque no me puedo cambiar ¿Viste? La obra de arte ¿Por qué dejaste que no viste? ¿Por qué no le das? Mirá, después pelé Un presupuesto en pintura vamos a tener No, mi amor No, no sabés cómo le da, le da, le da, le da, te re derribes No, no, no sabés Es más, yo lo ayudé, mirá Eso de allá lo pinté yo Divino ¿Eh? ¿Qué? ¿Hace todo bien? ¿Va a salir pintor o no? Sí ¿Por qué decir? Ayer era Fabiani Sí, el de Newell Es que el gordo hace todo bien Es un capo Decime que no Qué linda que estaba, mi amor Sabés que te amo Y yo te amo un montón Te amo muchísimo, muchísimo ¿Querés que te ayude? Sí, sería bueno, ¿no? Sí Yo lo termino de bañar Y yo me voy a dar Qué linda que estabas así ¡Andaba! Dale, dale, dale Que lleve un capo Bueno, chicos ¿Vamos? ¡Epa! Pero mirá lo que sos Mirá qué escote Se te ven los moccasines Por el escote ese Ay, pará Bueno, es un vestidito Che, tiene más años además No digas, no Está bárbaro ¿Te gusta? ¿Estás bien? Bueno, ¿estamos? Sí ¿En qué vamos? ¿En ambulancia? No, en ambulancia ¿Se maneja Javier? No, vamos en taxi Nos tomamos un taxi ¿Así vestido? Vos decís Todos subidos Se muere el taxista Mirá cómo está, nena ¿Sabés qué? Y Randy cuando te vea Con ese vestidito ¿Podés parar de tirarle Los perros a Nile Delante mío? ¿Eh? Voy a estar tirando Los perros a Nile A ver A ver, a ver Dame la manito Mirá Una vez Eso, señores Y por solo 200 pesos Lo que se lleva a su casa ¡Qué hermosa! ¡Qué tierno! ¿Ya estamos? ¿Vamos? No falta nada, ¿no? ¿No? Sí ¿Sí? Y nos falta Zulema Es una brosa Bueno, vamos yendo Que yo después le tengo que mandar un mail De todos los detalles Llevo a llegar tarde Me falta algo Me va a matar Le contaste vos Lo del departamento, ¿no? ¿Qué departamento? El mío ¿Cómo? ¿Qué departamento? El mío El que me compré con el regalo De Virgi ¿Vos no te hagas la canchera, mi amor? Que nos tengan que invitar a la fiesta todavía, ¿eh? Sí, bueno Pero si vienen sin chicos, querido Porque yo los invito Vienen con chicos Estoy pintando Me van a dejar toda la pared Con las manitos, ¿viste? Yo me quiero casar Venga, dale, vamos, vamos, vamos Estás hermosa, ma Sos la novia más linda que conocí Debes haber visto pocas novias en tu vida, ¿no? Ay, María, decime la verdad, ¿no? No es mucho Un vestido de novia blanco No, mami Le ganaste a la enfermedad Estás volviendo a nacer Está muy bien Soy tan feliz Tan feliz, tan feliz, María ¿Estás un poquito nerviosa? Sí, estoy Un poquito nerviosa Me siento como si estuviera parada en una nube Nunca creí que iba a poder llegar este día, ¿sabés? Soñé tantas veces con este momento Y creí que no iba a llegar nunca Pero llegó, ma Y vos Estaban destinados A estar juntos ¿Qué puede ser? ¿Sabes qué? Me quiero Me quiero aprovechar Cada instante Que estoy viviendo Cada momento Siento como Como si no pudiera contener Tanta felicidad en el cuerpo Te amo, mami Te amo Toda mi alma Yo también, hija Te amo Abrazame Abrazame Te amo Te amo Te amo Gracias Gracias, mi amor Gracias por todo Por todo Gracias Te mereces Lo mejor que esta vida te pueda dar, ma Lo mejor Me voy a apurar porque no llego Sí ¿Has llegado? Ay Teléfono ¿Me alcanzo a lo que te entiendes? Sí, sí Voy a sentar que hay mucha emoción Sí Dame Gracias Hola Hola, Raquel ¿Cómo estás? Me imagino que muy contenta Sí, Fernanda Qué alegría escucharte Sí, estoy contenta Estoy emocionada Ansiosa Todo junto Te amo porque no voy a ir al casamiento Sabes que me hubiera encantado estar ahí Pero Este último tiempo fue muy difícil para mí Sí, te entiendo Te entiendo No te preocupes Te quiero desear Que sean muy felices Con Diego Realmente se lo merecen Gracias, Fernanda Vos también Quiero que sepas que los quiero mucho a todos Especialmente a vos, Raquel Fuiste muy importante para mí Me apoyaste Confiaste en mí en el peor momento Eso no voy a olvidármelo nunca Yo siempre supe Yo siempre supe Qué clase de persona eras Siempre Y yo también te quiero mucho Mucho Y la verdad es que No sé por qué no viniste todo este tiempo al hospital Estaba muy preocupada Me cuesta mucho volver Pero no te preocupes por mí Estoy bien Después de mucho tiempo Por primera vez Te puedo decir que estoy en paz Me alegra escuchar eso Mándale saludos a todos ¿Sí? Sí, claro Claro que le voy a mandar un saludo a todos Sí, sí, claro que sí No te preocupes Sí Disfruta mucho Hoy Te lo mereces Gracias Gracias, Fernanda Adiós ¿Podés caminar bien? No me pongas nervioso Dale, bajá Bajá Ahí el papita ¿A qué se preocupa? Es que no quiero que te pase nada No pasa nada ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy segura que estoy bien Está bien Por favor Bueno, muchas gracias Que acabas De nada Adelante Esperá Esperá, espera Que me olvidé el celular en la casa Bueno, está bien, no importa Dale, vamos No, pero tengo el número de la doctora ahí Si te pasa algo, por lo menos No me va a pasar absolutamente nada, mi amor Estoy de dos meses, no de nueve Nos quedamos tranquilos Nos quedamos tranquilos Pero si yo estoy tranquila Mi vida, por favor Vamos a llegar a estar Es un segundo Voy y vengo Voy y vengo, es un segundo Dale, ¿querés algo? No, no quiero nada ¿Algún antojito, algo? El único antojo que tengo es que lleguemos temprano, por favor, te lo pido Dale, siéntate Otro más ¿Qué haces acá? No, no, nadie te invitó Hijita, vos sabés cómo es Yo siempre voy a estar con vos Sí, ya sé cómo es Sé que vas a estar siempre conmigo Pero te pido una cosa Por favor, no me das lío Porque quiero pasarla bien en el casamiento No, no te preocupes No, no voy a hacer nada Lo único que te digo es que no te vestiste para un casamiento, querida ¿Qué es lo que te pone? La gente va a ir toda Mirá cómo está Estoy embarazada, mamá, es así Vos, vos estás ridícula para ir a un casamiento Me haces pasar papelones vestida así Bueno, está bien Si vos me ves, nada más ¿Qué problema te haces? Ah, es cierto Me había olvidado Nada de estar moviendo cosas en el casamiento Te lo pido, por favor Y tampoco me estés soplando al oído todas las cosas que te parece Que está mal vestido, mal vestido Porque si no me pongo nerviosa No, tranquilita, hija, no te preocupes Yo soy de una tumba, mi amor Al único que le voy a criticar es a la planta de tu marido, mirá Vos sabés que maneja muy mal ese muchacho Te va a rayar todo el coche Sí, ya sé que maneja mal Pero no le digas planta, te lo pido, por favor Ay, mira, está bien, es un chiste Mirá que no tenés sentido del humor vos Tenía sentido del humor Vos me lo sacaste, pero lo estoy recuperando No, no te tenés que enojar Porque si te hacen unas arruguitas acá, mirá En serio, te enojas acá Tenés que comprarte una buena crema para sacársela Pero has razón Mirá cómo se me hace la arruguita, mami Cuidado, escóndete que ahí viene Rafael Hijita, si solo vos me ves Él no me va a ver Ay, cierto Bueno, listo Un bombón para otro bombón Ay, gracias, qué rico ¿Con quién hablas? Con nadie, ¿con quién voy a hablar? Ah, bueno ¿A quién mirás? A nadie No, pero cuando estabas saliendo de la casa me pareció que estabas hablando con alguien Basta, basta, basta Ay, cómo te amo Vamos, que vamos a llegar tarde Hasta acá llegamos Pasamos, pasamos muchas cosas Fueron tiempos difíciles Los que tuvimos que vivir Para llegar a este momento Algunos aprendimos a no escapar al verdadero amor Y a que nunca es tarde para construir Por más destrucción que haya quedado en el pasado La vida es así Es un duro aprendizaje Que a veces Lleva tiempo Aprendimos que el tiempo es la clave Y para alcanzar la felicidad hay que conocer el dolor Y nunca darse por vencido La vida nos puede recompensar mucho si persistimos en encontrar el amor Aprendimos que a veces nos toca afrontar momentos trágicos en la vida Injusticias Mentiras Engaños Pero hay que estar atentos a las personas con buenas intenciones que pueden llegar a tu vida Y traerte la felicidad Siempre el amor está presente para fortalecernos Para unir Para apasionarnos Y darnos fuerzas para luchar Y crear nuestro camino Con quien deseamos Y de esto se trata al final De mantenernos unidos en el tiempo Al menos Es lo que aprendí de todo lo que nos pasó este año Si miro atrás El día en que entré al Benito García Puedo decir que durante todo este año Aprendimos a conocernos Una mujer A ayudarnos ¿Qué puede ser? A contenernos La que ahora cruza por la calle Yendo a trabajar Y a reencontrar Lo esa que está El camino perdido Desde un lugar Comprometida Comprometida para ser un mundo justo de verdad Esta mujer Es la mujer Que nunca bajará la guardia Porque hay que seguir Sabe muy bien Lo que hay que hacer Y no precisa ningún grito Para hacerse oír Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil No lo es No necesita alzar la voz Esta mujer Esta mujer Tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar Puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor Inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer Es pura fe Sabe que al fin del túnel Más oscuro Brilla el sol Entonces va Sin decaer Prendiendo fuego Con el fuego De su corazón Esta mujer Que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil No lo es No necesita alzar la voz Esta mujer Tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar Puede caer Puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor No lo es Para la mentira y el dolor Que es un escudo en su interior